Reconstrucción total. ¡Buenos días, familia Burns! Ya vieron al equipo de Extreme Makeover transformar totalmente la casa de la familia Burns. ¡Sí! ¡Vamos! Haciéndola más segura para Ben y más cómoda para sus padres. ¡Dios mío! Pero no vieron todo. Prepárense para un especial de Extreme Makeover Reconstrucción Total que los llevará detrás de escena y les mostrará todo. ¡Fantástico! La verdad acerca de algunos proyectos muy especiales. Podré entrar a la casa. Te dejaremos hacer lo que quieras. Y el misterio que se esconde en el cuarto secreto de Time. Perdón, pero no pueden ver. Esto es Extreme Makeover.